En verdad, no quiero esperar más, la verdad, para empezar a hablar de las cosas. Voy a empezar a hablar ya de los cambios, ¿eh? Pero para eso pongo los 10 minutos de intro, ¿sabes? Para que la gente vaya entrando, tal, se vaya sentando, vaya pillándose un coacolita, no sé qué. Se siente, se ponga a gusto, tal, y después empezamos el lío. Porque hay que hablar, que sí hay que hablar, ¿eh? Cuando pensabas que Blizzard no podía cagarla más. Cuando pensabas que la temporada 2 ya estaba doomed, estaba de adje. Cuando ya todo el mundo estaba diciendo, nah, la temporada 2 está muerta. Con los cambios que hicieron, la han terminado de sepultar y la han terminado de cagar la tumba. Blizzard, no dada por satisfecha, ha dicho que creéis que no somos capaces de cagarla más. No te preocupes. Aquí estamos para superar vuestras expectativas, como siempre. Y Blizzard otra vez más, superando las expectativas de todo el mundo. Otra vez han hecho cambios de equilibrio y poco más, la verdad, poco más. A pillar en medio de la semana del The Great Push, que bueno, que esto llegará más adelante, ¿no? Esto llega con el mantenimiento, ¿no? Que bueno, supongo que ya lo habréis leído, ¿no? Quería esperar aquí a verlo con ustedes, ¿vale? Lo he leído un poco por encima, he leído un montón de quejas en Twitter. La verdad, he leído un montón de quejas en Twitter, pero no he leído los cambios enteros. Quería reaccionar a todos aquí en directo, ¿sabes? Para ir comentándolos y tal. No me lo he leído para verlo con detalle aquí ahora y comentarlo y eso. Pero por lo visto he visto muchas quejas de que, tipo, solamente han nerfeado a la God Comp y no han hecho nada para convencerlo. Lo cual ya me da a entender de que, bueno, de que sigue sepultando más el tipo, oye, ¿querías pushear piedras altas? No vas a poder. Te es literalmente imposible porque si no pudiste las dos primeras semanas, estás jodido. Entonces, bueno. Dragonflight Class Tuning Incoming on the Weekly Reset. God Comp Nerves. God Comp es la compometa. Druida Tanque, Palajeal, Shadow Priest, Mago Fuego y Evoca de Aumento. Nosotros estamos jugando Palajeal ahora, ¿eh? ¿Será que me han visto jugar con el Palajeal y me la han nerfeado? No sé si me la habrán nerfeado mucho, la verdad. Ya veremos, ya veremos. Mientras continuamos monitorizando los datos de gameplay y el feedback de los jugadores, haremos pronto varios cambios de equilibrio a clases que están muy por encima y muy por debajo en contenido en grupo. Vale, cambios específicos para Mítica Plus. Ok. Los siguientes cambios tenemos intención de hacerlo con el mantenimiento programado para el martes o el miércoles, dependiendo si eres de América o de Europa. Vale, cambios enfocados solamente a las Mítica Plus. ¿Qué espero ver yo aquí? Sí, aparte de la God Comp, espero que clases que estén muy por debajo les den mucho cariño y que nerfeen mazmorras. Como no nerfeen mazmorras, estamos jodidos. Como no haya ni un nerfeo a mazmorras, olvídate. Pero olvídate de jugar, ¿eh? Olvídate de jugar. Excepto donde está anotado, todos los cambios se compensarán para que no apliquen en PvP. Vale. Para la gente de PvP que sepáis que esto no aplica a PvP. Ok. Caballero de la Muerte, profano. Vale, profano es una clase que no se usa nada en case. Nada, prefieres el frost. No dependes tanto de sus CDs y tienes CDs mucho más a menudo. Epidemia, 8% más de daño. Y Bursting Source, 12% más de daño. Vale, epidemia es con lo que gasta poder rúnico para AOE, ¿no? Con lo que revienta las enfermedades en AOE. Y Bursting Source es cuando una herida explota, ¿no? Efectivamente, sí. Efectivamente, es cuando la herida explota, correcto. Vale, buffo a la AOE del profano, ok. Específicamente para Mítica Plus. Ok, vale, está bien, está bien. ¿Va a hacer esto que se le quiera ver por encima del frost? Lo dudo mucho. ¿Va a hacer que se quiera ver Dekka en case? No. Dekka Frost lo juegan 3 personas. Incluso siendo superior que el profano. Esto, vale, está bien palado, eh. Pero realmente no va a hacer que quiera jugar por fano. Te lo digo ya. El hecho de que el frost tenga CDs cada 40 segundos, que tenga pila de escarcha, 40-30 segundos, que tenga su pila de escarcha. Y que luego tiene potencia de la madre runa con 2 minutos de CD. O minuto y medio, no me acuerdo. Hace que sea mucho más fuerte, tiene mucho más daño constante. Y no depende tanto de hacer un super setup de CDs. No depende de hacer un gigapull para poder pegar. Entonces, está bien, supongo, porque está muy por debajo del frost. De hecho, se puede ver en popularidad, ¿no? Exacto, no se juega. No se le ve. Es que mira los melees, eh. Mira esto, tío. Mira esto, eh. Me llamasteis loco cuando os dije, chavales, para la Season 2 no se van a usar melees. No hace falta melees. Es que no hay ni un mele, eh. No hay ni un mele en A ni siquiera. Qué barbaridad. Druida oso. Vale, otro nerfeo al oso, porque el primer nerfeo que le hicieron fue al porcentaje de escudo que gana con Furia de Urso. Creo que se llamaba el talento, no me acuerdo. Vale, vapulear 8% menos de daño. También aplica PvP. Y Raze 8% menos. También aplica PvP. Vale. Esto es nerfeo, sobre todo, al AOE del oso. Porque Raze era también lo que con el talento se cambiaba, ¿no? Para que hiciese AOE. Esto de aquí, ¿no? Sí, exacto. Es el habilidad. Vale, es un nerfeo al AOE del oso, ¿ok? Nerfeo al Spender de AOE de oso. Y al vapulear, que es tu habilidad normal. Pero, aparte, no es solo nerfeo de daño. Importante esto. Sí, menos overal, lo cual se entiende porque pegan mucho los osos. Pero también el nerfeo de Heaning. Porque ahora es menos escudo cuando tiras vapulear. ¿Entiendes? Ahora es menos escudo. Entonces también es menos HPS, entre comillas, ¿vale? Bueno, entre comillas no. Literal. Un poco menos de HPS. Menos AOE y menos HPS de esa parte. Que es verdad que tienen muchísimo HPS los osos. Esto va a hacer que el oso... Volvemos... Es que volvemos a lo mismo, tío. ¿Esto va a hacer que el oso deje de ser un tanque competente? Ni de coña. Ni de coña. ¿Hola? Ni de coña. Da absolutamente igual, ¿eh? Va a seguir estando muy OP. ¿Que el daño se le baje un poquito más para que esté un poquito más compensado? Vale. ¿Para que no sea tan fuerte en todos los aspectos? Vale. Pero defensivamente el oso sigue siendo una bestia. Sigue siendo una bestia. Tienes un montón de CD para aguantar un montón de cosas. Tienes un montón de escudo que te sirve incluso de overhealing. Tienes mucho HPS constante con el tier que te cura el porcentaje del daño que recibes. Yo es que le tocaría algo más la supervivencia directa. Sinceramente. Tipo, que el tier este no le aumentaba la vida máxima o algo así cada vez que gastaba ira. No era algo de eso. El daño y la regeneración de ira aumenta el 15% y te cura el 6% del daño recibido. Esto es lo que he dicho antes. Vale. Pegas más, no sé qué, y tirar pelaje férreo o magullar aumenta tu vida máxima a 3% durante 12 segundos estaqueándose 5 veces. Yo haría que esto se estaquee 3, por ejemplo. 3. A lo mejor puede hacer que tenga un poquito más de peligro, ¿sabes? Cuando le esté entrando mucho daño. Vale, que tengas defensivos, que puedas aguantarlo, pero cuando te esté entrando mucho daño que no tengas tanto margen de vida, ¿sabes? Que no tengas tanto margen de vida como para poder aguantar tanto. ¿Me explico? Algo de eso. Y, tipo, te aseguras de que solamente lo estás nerfeando este tier y para el tier que viene, pues ya se verá, ¿sabes? Algo así. Sería una forma de no cargártelo para futuro. Pero tocarle algo de la supervivencia directa. No la supervivencia indirecta, sino la supervivencia directa. Que esté en peligro cuando se mete en un pool muy grande. Que esté en peligro cuando esté en un boss que pegue mucho, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Evoker, aumento. El aumento está añadiendo una cantidad significativa de daño a su party mientras provee mucha utilidad y supervivencia. ¿Correcto? ¿Sí? Para esta semana vamos a reducir algunas de las contribuciones de daño de sus buffos para ayudarle a que esté más en línea con otras clases. ¿Vale? Aliento de los eones acumula un 10% del daño hecho por aliados con tu poderío de ébano. Era 15%. ¡Guau! Esto... Esto no es un 5%, ¿eh? Esto es un 30% menos, 33% menos de daño de aliento de los eones, ¿eh? Esto es un 33% menos de daño aliento de los eones. Que es bastante. Es mucho. Es verdad, esto en case se acumula más porque tienes el close as clutch mates. Close as clutch mates. Esto de aquí. Ve, aliento de los eones es 20% más fuerte cuando no estás en una raid. Que no es 10%, era... Es un poco más, pero bueno, sigue siendo un 33% menos. ¿Vale? Y luego, Fate Mirror, la probabilidad de bloquear se ha reducido a 10%. Era 15%. Esto empezó siendo 20, ¿eh? Esto empezó siendo 20. Vale. Lo del aliento de los... A ver. Lo del aliento de los eones es verdad que tiene mucho impacto cuando vas a tirar CDs. Porque es tu CD de dos minutos. Que cuando la encajas en un pool grande haces que sea un paseo ese pool, ¿vale? No es tu mayor fuente de daño. Ni de coña. Es tu mayor fuente de daño, ¿vale? Tu mayor fuente de daño es poderío de ébano y tu maestría. Pero bueno, yo qué sé. Por enseñaros un log de un evoker, ¿vale? Este es Freehold 27, por ejemplo, ¿no? Estos son los logs antiguos, ¿eh? No cuenta... No me está poniendo la atribución Vendelpries. Pero bueno. Apodeba más o menos, ¿no? Poderío de ébano, Shifting Sands y aliento de los eones, ¿no? Poderío de ébano y Fate Mirror en realidad sería un poquito más. Pero bueno, aliento de los eones sí que sería... Es una contribución bastante grande de tu daño. En lugar de AC de media, pues eso. 35 millones. Estaría haciendo unos 25 millones. Son 10 millones menos de daño de overall en una key aliento de los eones. Lo cual hace que en pools grandes o pools en los que todo el mundo tiene CD, esos CDs sean menos multiplicativos. ¿Sabes? Se va a notar. Esto sí que se va a notar. Y lo del Fate Mirror, hostia, cada vez lo pone más abajo, la verdad. Cada vez lo pone más abajo. Pero es que tampoco tienes otros talentos mejores, así que se va a seguir usando Fate Mirror. Definitivamente esto se va a notar. Lo va a quitar del meta. Que sí, vale. Menos daño del evoker. Pero supongo que Blizzard tampoco entiende que el evoker es una clase support. Yo creo que tampoco lo entienden, ¿no? En plan, un evoker aumento es meta en case. No por el daño. El daño es como un extra muy bueno. Pero el motivo principal por el que el evoker aumento es muy bueno en retail, ¿vale? No estoy diciendo en torneos, que también se está usando en torneos, pero en retail, ¿vale? Es porque hace que la piedra sea mucho más fácil. Es que te quita un montón de presión. Le quita un montón de presión al tanque, dándole stats, dándole healing, dándole escudo. Le quita un montón de presión al heal, dándole stats, dándole más healing, dándole más HPS, dándole defensivos, dándole de reducción de daño. Y es como ir con dos healers, con los que tienes dos clases que te están tirando externo, que te están tirando defensivo y que están atentos a hacer spot healing cuando sea necesario. Entonces, ¿que pegue menos se va a notar? Sí, se va a notar. ¿Puedes prescindir de un evoker? ¿Podrías prescindir de un evoker? No lo creo que vayas a prescindir de un evoker. Sigue siendo extremadamente bueno el evoker aumento, ¿eh? Te lo aseguro. Sigue siendo extremadamente bueno. Es que no tengo locks de un evoker aumento. ¿Alguno tiene locks recientes de algún evoker aumento? Esta me parece bien. Esta está bien, ¿vale? Aquí sale bien el daño. Esto es un lock correcto. Le quitas un 33% de poderío de ébano y aún así sigue pegando 200k de DPS. Sigue haciendo 200k de overall. ¿Entiendes? Sigue haciendo 200k de overall. Lo cual es inhumano. Lo cual es completamente inhumano. Se va a seguir usando. Va a seguir teniendo buen DPS. Pero es que no es solamente que tenga un buen DPS, sino que es que encima le da mucho más HPS al heal, que eso no se cuantifica. Y Blizzard no entiende eso o no lo quiere entender. Le da mucho aguante también y mucha supervivencia al tanque. Y encima le da un montón de externos al grupo entero que lo puede tirar sin costo alguno para su propio DPS. Que esto es otra cosa importante. Porque no eres como, por ejemplo, un pala retri que dices, bueno, yo es que tengo mucho healing. Ya, cabrón. Pero es que tienes que elegir entre palabra de gloria o veredicto del templario. No, con el evoker no. Con el evoker entre casteo y casteo, entre casteo y casteo de ilusión, como tienes que esperar. Y tienes que pillar procs de clearcasting, puedes tirar a brazo verde, puedes tirar flor esmeralda, puedes tirar dispels. Puedes usar la llama y viva para curar y aún así sigues ganando procs de clearcasting. ¿Entiendes? No, o sea, tienes una cantidad de utilidad increíble y a cero costo de DPS. A cero costo. Que eso es lo realmente salvaje de esta clase. Uy, salvaje como Jordi, ¿no? Jordi es salvaje. Es lo que hace que esté ridículamente OP. ¿Sabes qué haría yo? ¿Sabes qué haría yo para nerfear al aumento y que no estuviese tan mal? Fácil y sencillo para que se siga usando, siga siendo un buen DPS, pero que haya alternativas. Escamas, 5 stacks, 7 a lo mucho, 5 o 7. Que realmente no lo puedas tener permanente el tanque, eso es lo primero. Que no le aumentes un 10% la armadura. Pone ahí 30% de la tuya, pero bueno, como es 30% de la mía, que no le aumentes un 10% de la armadura permanente. Porque 15 stacks son muchísimos, son muchísimos. Son 15 autoataques que le tienen que entrar en 30 segundos, es una barbaridad, una barbaridad. Ponle 5 o 7 y que tengas que pensar cuándo ponerle las escamas. Porque es cuando quieres que tengas supervivencia. Y ya está. Y así tienes que pensar en cómo tirar este CD. Y es otro externo más que tirar. Y eres support, pero para los tanques. ¿Qué más, qué 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 más? Bueno, con eso ya quitas un nicho de tanques. Y bueno, lo de Fate Mirror sí que me parece que está bien, porque es verdad que está muy desbalanceado con el resto de talentos y tal. Pero esto, por ejemplo, haría ya que los tanques no estén tan tranquilos. Y haría que el heal tenga que desviarse mucho para el tanque. O que el tanque tenga que pensar un poco más. Eso es lo primero. Probablemente que Abrazo Verde costase mucho más mana. O que la Llama Viva para curar costase muchísimo más mana. Ya cuesta, pero que costase mucho más mana. Darle costes de mana mucho más altos al Evoker Aumento. Realmente sea un sacrificio tener que curar. O que realmente te afecte mucho tener que curar en tu rotación. O que no te dé Clear Casting el curar con Llama Viva. Ya está. Que no te dé Clear Casting. Fuera. Y así te aseguro de que se notaría muchísimo un Evoker bueno o un Evoker Aumento malo. Y seguiría siendo bueno en case que tendría mucho daño, pero no tendría tan God Utility como tiene. Pero seguiría teniendo la misma Utility que ahora. ¿Entendéis? Se seguirá usando el Evoker Aumento. No me extrañaría que no se siga usando. Y en el de Great Push, seguramente también. Sigue teniendo muchísimo daño, la verdad. No le ha bajado tanto el daño como parece. Hunter MM. Multidisparo. Daño aumentado 8%. Disparo explosivo. Aumentado 10%. ¿Vale? Y Trick Shots. Aumenta el daño de tu siguiente. Disparo de puntería o fuego rápido 70%. Era 65%. ¿Vale? Buffo a la OE. ¿Ok? Porque la mayoría de Hunters que se ven son Hunters BM. Me parece ok. Por el tema de que quieren que se use. Está bien. Clases que están muy mal. Que las nerfeen. Esto me parece perfecto. No tengo problema ninguno, la verdad. Mago Fuego. Fogonazo 10% menos. Flame Patch 10% menos. Conflagración 10% menos. Meteoro 10% menos. Llamas de Fénix 10% menos. Bomba Viva 10% menos. ¿Llama Viva se usa? No, no. No se usa, ¿no? Ok, pues es todo el AOE. Bueno, Conflagración es single target, ¿verdad? Conflagración es lo de que la bola de fuego va stackeando single target, ¿no? Si Fire Valley y Pilo Exposión aplican Conflagración. Exacto. Ah, bueno, que explotan, es verdad. La Conflagración explota. Enemigos afectados por Flame Patch tienen un 5% de probabilidad de crear una bomba viva. Me cago en la madre que me parió. Hostias, vale, 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 vale. Entonces sí, vale, afecta, afecta, vale, entiendo, entiendo, afecta. Vale, pues nerfeos gordos al Mago Fuego. Repito lo mismo. Viendo este log, ¿tú crees que el Mago Fuego va a dejar de ser meta? Quítale, pues cuánto será, un 7% de daño, ¿no? Probablemente en case. No sé si lo han puesto en el Discord de Magos, vamos a leerlo. Los nerfeos resultan en aproximadamente un 2,1% en single target menos y un 8,5% menos en AOE. Yo te pregunto, ¿si le quitas a esto un 8% va a estar por debajo? No, ¿verdad? Va a seguir siendo una clase muy fuerte. Una clase que te aporta BL, te aporta intelecto arcano que encaja súper bien con toda la compo porque la compo son todos caster, con lo cual el intelecto le viene muy bien a todos. Eres una clase con la que tienes también muchísima no utility para los demás, pero tienes también mucha supervivencia para ti mismo. Con lo cual entiendo que les hayan bajado el daño. Es verdad que están pegando que flipas. Mejor esto a que no se pasen, lo entiendo. Son nerfeos grandes, bajar los un 8% es bastante, ¿vale? No le van a bajar un 30%. Pero te da una idea de entender de cómo de fuerte estaban porque lo han nerfeado ya tres veces seguía, ¿eh? Ya son tres veces seguía que lo han nerfeado, ¿eh? Tres veces seguía. Y vamos, y que no se esperaban que estuviese tan fuerte en el PTR. Bueno. Vale, otro nerfeo totalmente merecido, perfecto. Y el frost, lluvia de cometas 6% menos, venticas 8% menos, orbe congelado 8% menos. Vale, para evitar que la gente haga reroll a frost. Me parece sensato. Me parece sensato. Para intentar que el mago no domine. Me parece sensato. Que el frost se usa en un par de case, pero se sigue usando fuego en todas. Me parece sensato que digas, vale, como no queremos que se use tanto mago, también vamos a dar el frost por si acaso. Ah, te imaginas. Ahora la gente rerola arcanos, ¿eh? Los cojones. Paladín Holly. Uy, este es el que tiene la lista más larga, ¿eh? Me han visto jugar con el Holly, ¿no? Ahora puedo hablar bien del Holly porque lo estoy maneando. Todo el healing reducido 5%. Comprensible. Protección de la luz ahora reduce el daño recibido, hola. Un 10%. Era 16, ¿vale? Esto es que el glimmer te ponía... Esto yo dije que era una calentada. 16% reducción de daño con un glimmer es una salvajada. Que sea 10, vale. Entonces en todo el grupo un 2% constante. O si quitas los glimmer, si se lo pones a uno, es un 10%. Que sigue siendo un externo decente, pasivo, por solamente un punto de talento. Me parece balanceado. Overflowing Light hará crear un escudo de absorción del 30% del overheating del glimmer. Era 50. Ok, vale. Tampoco era muy grande la cantidad de escudo que podías poner. Porque estaba capeado creo que al 15% de la vida máxima, ¿no? Si no me equivoco. ¿Dónde está? Overflowing Light. Exacto. El escudo no puede pasar del 15% de la vida máxima. Y no te vas a poner a hacer tanto overheating, ¿no? Pero bueno, está ok, vale. Está ok. Comprensible. También le va a afectar también al healing, pero... Comprensible. No creo que tampoco tenga tanto impacto, ¿vale? Porque no es una de tus fuentes más grandes de daño. No te vas a poner a hacer overheating. O sea, este talento, realmente, los que lo van a notar son los que hacían mucho overheating. Porque es un talento que, digamos, no te castiga tanto el overheating. Pero realmente, si estás yendo ofensivo y estás yendo a hacer las cosas bien, no vas a tener glimmers activos en tantos DPS, ¿sabes? Vas a tenerlos activos en los enemigos. Pero bueno. Tears Deliverance ahora aumenta el healing recibido de luz sagrada, destello de luz y choque sagrado, un 15%. Era 25%. ¿Vale? Nerfeo a Tears Deliverance. Bastante grande. Bastante, bastante grande. Bastante, bastante grande, sí. Como un 30, 40% menos de healing a Tears Deliverance. Vale. Hombre, en combinación con el Hand of Divinity, sigues curando mucho, sigues curando mucho. Ahora se va a notar mal tener los pros de infusión de luz, la verdad. Pero vale. Hostia, bastante healing le está quitando, sí. Bendición de verano ahora hace que los ataques hagan 20% de daño adicional como sagrado. Era 30. ¡Oh! Menos daño a bendición de verano. ¡Oh! Y un 30%, o sea, un 30% menos de daño a bendición de verano, ¿eh? Vale, 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 vale. ¡Uh! También le ha afectado el DPS, entiendo. No solamente el healing, sino que el DPS. Porque el DPS del pala es una locura, ¿eh? Eh, Fading Light ahora crea un escudo de absorción del 3% del healing o daño hecho de los generadores de poder sagrado. Era 10%. ¿Cómo? Espérate, lo toquéle otra vez. Fading Light crea un escudo de absorción del 3% de la salación hecha. 3%. Me está diciendo que esto lo has bajado, esto lo has bajado de 10 a 3. Literalmente has matado el talento. O sea, yo para qué quiero ponerme un escudo del 3% del daño que hago con mis generadores de poder sagrado. O sea, mi choque sagrado mete 80k. ¿Para qué quiero un escudo de 1k? Literalmente matas el talento. Se va a llevar Seal of Order y ya está, ¿no? Para que generes más rápido tus generadores y ya está. No tiene más. Porque literalmente matas el talento. Era un escudo pasivo. No jugabas en torno a él, pero era un escudo pasivo decente. Pero es que 3% es una estupidez. O sea, 3% del healing hecho. Además, con choque sagrado. Es tontería gorda, vaya. O sea, literalmente has matado el talento. Haberlo borrado, la verdad. Pero bueno, Righteous Judgment ahora tiene 30% de prioridad de activar consagración. Era 50. Este cambio también afecta a PvP. Vale, esto sí que es un nerf muy grande de la OE. Uy, consagración 25% menos. Wow. Vale, entonces sí que le has tocado bastante el daño. Creía que solamente le había tocado el healing, pero también le has tocado el daño. Vale, 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 vale. Hombre, teniendo en cuenta que ahora se va a usar sello de orden, vas a tener sentencia un poco más rápido. Entonces vas a poder tirar consagraciones un poco más rápido. Un poquito. Pero consagración es tu primera fuente de daño. Bueno, tu segunda fuente de daño. La primera son los Glimmers, ¿no? Pero, uh, bastante daño menos el Pala, ¿eh? Lo veo totalmente justo, ¿eh? Lo veo totalmente justo. Totalmente comprensible. Totalmente comprensible. No me quejo. Es normal. El Pala Holy es una locura. Está muy roto, la verdad. Está muy roto. Pala Retri. Tormenta Divina, 8% más. Wake of Ashes, 10% más. Consagración, 12% más. Me parece perfecto que buffen a clases que están bajitas. Shadow Priest. Uh, al Priest también lo han tocado, ¿no? Abrazo Vampírico ahora cura un 40% del healing single target que haces. Vale, o sea, del daño single target que haces. También aplica a PvP. Sunline reduce el CD de Abrazo Vampírico 30 segundos. Era 45. Vale. Me parece muy bien. Abrazo Vampírico es un CD muy fuerte. Ok. Me parece perfecto. Esto tiene que haberlo hecho hace mucho tiempo. Dizzy. El Priest Dizzy no está performeando a su máximo nivel. Así que para esta semana vamos a aumentar el healing de su expiación. En un parche futuro estamos trabajando en rediseñar alguno de sus talentos y hacer cambios de equilibrio ahí también. Expiación cura un 40% del daño hecho. Era 36. Este cambio también afecta a PvP. Esto a principio del parche estaba a 40%, ¿verdad? Y lo nerfearon. Vale, pues se han dado cuenta de que los otros heal están muy fuertes. Más que ni para el Dizzy me parece bien porque ni en raid se usan siquiera. Es sagrado. Rhapsody la sexta que a cada 1 segundo era cada 2 y hace que Nova Sagrada pegue un 20% más por stack. Era 10. Este cambio también afecta a PvP. Vale, esto es que una vez cada 20 segundos meterás una Nova Sagrada más fuerte. Ni que fuese muy importante, la verdad. Rhapsody ahora brilla cuando Holy Nova tiene 20 stacks. Nada, para la gente que no usa Auras. Sombras. Toque vampírico 20% menos. Palabra de las sombras. Dolor 15% menos. Apariciones sombrías 15% menos. Y la sanación de abrazo vampírico no se reduce 20% en PvP. ¿Las apariciones sombrías eran lo de los golpes críticos de Palabra Dolor? Ah no, Mind Blast, Plaga de Voladora y Descarga del Vacío. Ah, ¿y entonces qué es el enlace psíquico? Pero yo creía que esto era el enlace psíquico. El enlace psíquico es pasivo. Todo tu daño directo pega a todos los enemigos. Ah, yo creía que el enlace psíquico eran las nuevas apariciones sombrías. Hostias, pues entonces esto sí que afecta bastante. Vale, vale, vale. Esto sí que afecta a tela, ¿eh? Porque le quitas su primera fuente de daño. Sí, 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 sí. Hostias. Y encima hace que tus dos pasivos también estén pegando bastante menos. Ok, hostias. Hostias, severo, ¿eh? Bastante severo esto, ¿eh? Bastante severo lo del Shadow Peace, ¿eh? Se puede ir al palco, ¿eh? Tiene puesto en el Discord cuántos es nerfeo. Entiendo que será como de un 6% menos en AOE, ¿no? Tranquilamente. 2-3% en single target, 3-4% en overall de Mythica Plus. Sí, un 5% menos en un synth de Dungeonslice, que es lo que estaba yo pensando, ¿correcto? Sí, depende de la key, pues más o menos, ¿no? 6,5% menos en 5 targets sostenidos durante 2 minutos. 7,6% en 8 targets sostenidos durante 2 minutos. Correcto, vale. ¿Sabes qué pasa? Que el hecho de tener el más dispel es extremadamente bueno. Y la API para el Mago Fuego también es extremadamente buena. Entonces, quizás este está más en peligro que el evoker aumento, ¿eh? Quizás está más en peligro. Y además también, tío, es que no es solamente el más dispel, sino la cantidad de skips que puedes hacer con un sacerdote. Con el relajar mente. Que es muy loco también. Es muy loco. Entonces, vale. Sigue siendo muy útil. Lo meterás ahora por la utilidad y no como clase de Fault. Ahora, piedras en las que no haga falta un Shadow Priest no lo vas a meter. Pero piedras en las que sí que hace falta un Shadow Priest lo tienes que meter. Ejemplo. Para Cámara de Infusión vas a crear un Shadow Priest. Para Frijol también creas un Shadow Priest. Ondonado frontacuero no te hace falta Shadow Priest. De hecho, incluso por último, eso es un problema el Shadow Priest. Bastante prescindible. ¿Qué otra mazmorra hay, tío? Se me olvidan los nombres de la mazmorra, tío. En el Taros es bueno el Shadow Priest también. Con todo el off-heating que aporta. Porque hay muchos bosses que te requieren mucho off-heating. La verdad. En plan, como la mitad de la mazmorra, ¿no? Más o menos la mitad. Es que ahora mismo, es que ojo de, me pilla un poco... Ah, Vortex Pinacle, correcto. Sí, que tienes que hacer un montón de más dispeles. Que estaba pensando en mazmorras con más dispeles y tal. Que sea muy útil. No que se pueda usar. En todo se puede usar. Pero que sea muy útil. Exacto, sí. En Vortex. Hay mitad de las cases en las que sí que tienes que buscar un Shadow Priest. Porque te lo pide la mazmorra. Y en la otra mitad, podrías prescindir de un Shadow Priest. Podría dar cabida a que se pueda jugar otra clase. Rogue Outlaw. 5% más de daño. Ok. 5% más de daño de autoataques. God, ¿no? ¿Vuelvo a jugar forajido? Esto también afecta a la OE. Bueno, esto es todas las habilidades. Y esto encima afecta también al Single Target y a la OE. Perfecto. Y Warrior. Ravager 8%. Thunderous Roar 8%. A todos los Warriors. Y al Fury. Torbellino mejorado. Aumenta tu siguiente Single Target. 55%. Subido a de 50%. Ajá. Vale. Bueno, ahora que he terminado de leer esto. El punto que quería llegar, ¿no? A ver, me parece perfecto los nerfeos, ¿eh? A la God Comp me parece estupendo. Me parece estupendo. Pero, vamos a ser sinceros. Nerfean al Mago Fuego. 8% menos de daño en case. Vale. Tú dices, esto lo hacen para que otras clases tengan cabida. ¿Qué otra clase hace esto? ¿Qué otra clase hace esto? Pregunta. Blizzard. Pregunto porque yo no lo sé. A lo mejor en tu versión del juego, el juego es diferente. Pero en la mía, no. En la mía, dándole al Retreat un 10%. 8% más de daño en Tormenta Divina no va a hacer que se ponga así. Y dándole al MM un 5% más en el Ricochet tampoco va a hacer que se ponga así. ¿Vale? Poco. Y otro punto porque me dirá, bueno, Carlos, no pasa nada. Pero simplemente se equilibran todas las clases para que estén un poco más en la línea. Correcto. Tienes toda la razón. Está muy bien. Es mucho más fácil nerfear las clases que están OP que tener que dar una pasada y bufar a todas las clases que están por debajo. Es más fácil cuando tienes una clase con 100 alumnos y 5 te dan problemas y 5 sacan mala nota. Es mejor que eches a esos 5 alumnos a que bajes el nivel de los otros 95 alumnos. ¿Sabes? Es mucho más fácil echar esos 5 y ya está. Entonces, es mucho más fácil. Les cuesta mucho menos trabajo nerfear a la GodCom que aparte está increíblemente OP. Y para que no destaque tanto, que tenéis que bufar a todas las clases que están por debajo. No han tocado algunas que están muy por debajo. El Reti no estaba tan por debajo como para bufarlo, pero bueno, me ha sorprendido. Lo del Hunter, sí. Y lo del Holly también. Lo del Reti me ha sorprendido porque no estaba tan mal. Pero claro, es que volvemos al mismo punto de siempre. O sea, de siempre. Volvemos al punto que hablé la semana pasada. ¿O hace dos semanas? ¿Cuándo fue que hicieron los primeros nerfeos? Es que volvemos a esto, tío. ¿Cómo coño que se puedan hacer piedras más altas? Pregunta seria. Underrot porque es Underrot. Vale. Hace 20 horas. Perfecto. Porque es Underrot. Pero luego, hace 11 días en el Tarus. Hace 14 días en el Tarus. Hace 16 días en el Tarus. En el Tarus Underrot. En el Tarus Underrot. Brackenhayt. Hace 11 días. Hace 18 días. Hace 15 días. Mira, en el Zerion Lair. Esta sí que me sorprende. Verla aquí hace 4 días. ¿Cómo espera que se pueden hacer piedras más altas cuando has quitado el potencial de las clases? Me explico. ¿Cómo pretendes que la gente tenga interés de pushear piedras? Literalmente estás haciendo que sea más complicado pushear piedras. Y no solo eso. Sino que si no tuviste la oportunidad de pushear piedras en su momento cuando las clases estaban OP. ¿Por qué es que Blizzard sabía que las clases estaban OP? Es que este es el problema. Se llevaba diciendo de hace 3 meses. 2 meses realmente. Me he pasado con 3 meses. Se llevaba diciendo hace 2 meses que el druida oso iba a estar turbopé para el 10-1-5. Que no iba a tener ningún sentido. En cuanto anunciaron el rigor del palajoli, todo el mundo sabía que iba a estar turbopé. En cuanto anunciaron los cambios de talentos para el Mago Fuego, todo el mundo sabía que no iba a tener ningún sentido. Y Blizzard lo sabía. Lo supo durante 2 meses en el parche. Y no hizo nada al respecto. Permitió que saliese al parche, que saliese al oficial. Y no solo eso. Permitió que saliese al oficial. Permitió que la gente pushease 2 semanas. No una, sino 2 semanas para sacar todo el rating. Y luego de que hayan sacado en 2 semanas todo el rating, nerfear la mejor compo. Sin ajustar las keys. Oficialmente cerrando el rancuno. Oficialmente cerrándolo. Y lo digo yo que estoy en rancuno. Que yo tengo el personaje ahí dejado en rancuno. Que lo saqué las primeras 2 semanas. Que yo también estoy ahí. Que esto no es... Ay, el Carlos está llorando porque no tiene rancuno. No, yo es que fui de esas personas que me lo saqué en 2 semanas. Yo fui de esas personas. Y me parece ridículo. Y aquí tiene... Es que solamente tiene 2 formas de arreglar esto. De por lo menos hacer que la gente tenga interés en pushear piedras. Porque sí, la gente que hace las 20 vas a poder seguir haciendo tus 20. Eso no pasa nada, ¿vale? Eso no hay... No hay problema ninguno, ¿vale? La gente que se quiere sacar las 20 se puede seguir sacando las 20. Pero si quieres que la gente tenga interés en seguir haciendo case. En seguir queriendo jugar al juego a diario. En tener un motivo para loguear. En tener un motivo para, no sé, entrar al juego y jugar. Porque, bueno, se supone que te interesa tener gente jugando. Para que te sigan pagando a la sub. Se supone que ese es tu plan, ¿no? Que la gente te pague para jugar a tu juego. Eh... Sí, bueno, que ya es verdad. Que ya ni más 20. Porque ahora tienes que hacer 16. Es verdad. Ya es que ni siquiera más 20. Pero si tienes un mínimo de interés, Blizzard, en hacer que la gente quiera jugar al juego a diario. No obligado, sino porque tenga algún motivo por el que loguear diariamente para jugar. Y hacer contenido PvE. Y quiera tryhardear. O quiera sacar rank 1. O simplemente quiera ver a cuánto puede llegar. Tiene dos opciones. Una, la que todo el mundo estábamos pensando. Nerfea las mamorras. Que no es que sean difíciles. Pero para que todo el mundo tenga una oportunidad de poder volver a subir case. De poder volver a subir niveles de case. Y la gente que ha abandonado el personaje después de rank 1. Véase yo, por ejemplo. Nos quedemos sin rank 1. Porque al hacer estos nerfeos, la gente ha podido pushar. Como cuando pasa en raid. Que cuando pasa mucho tiempo, nerfean al boss para que la gente se pueda sacar el cutting edge. Esa es una opción. Esa es una opción en la que todo el mundo piensa, ¿no? Cuando se hablan de estas cosas. Para que eso, para que la gente que se quede afetada, pues no lo tenga. Y la gente que siga jugando, pueda conseguir más rating. Y los que juegan son los que consigan el rank 1. Y no te quedes campeando rank 1 tres meses. Porque lo pudiste jugar las dos semanas que estaban las clases OP. Cuando se ve que estaban OP. Que no quieres hacer eso. Puedo sugerir una segunda cosa. Que esto ya es un poco más a la desesperada. ¿Sabéis lo que haría? Un poco más a la desesperada. Porque entiendo que a lo mejor no quieran nerfear todas las mazmorras. Porque no son difíciles las mazmorras, ¿vale? Y no van a nerfearlas solamente para que la gente top pueda pushear. ¿Sabéis lo que haría? 10-1-7. Nueva Precision. Mete dos míticas nuevas. Mete dos míticas de la temporada pasada. Por ejemplo, Azul About y Rubilex Pulse. Mételas. Y así tienes una excusa para meter una mini temporada. Una mini Precision. En la que tienes esta mazmorra y te has metido por dos antiguas. Y así, vale, la gente que se sacó rank 1 en el 10.1 lo tiene. Pero así hay otro motivo para volver a jugar y querer volver a pushear piedras. Y aún así, los que ya hicieron piedras, tiene dos piedras nuevas con las que saca Rating. Por querer hacer algo más. Por dar un motivo para hacer case. Porque si no, ya a día de hoy la peña tiene cero interés en hacer case. Yo no sé cuántos de aquí estaréis pushando case. Pero yo entiendo que la mayoría estaréis 16 para KPA. Rai con tu guild. Y poquito más. Y altas las fallas. Y las fallas entran cada hora. ¿Sabes? Una falla, me voy a merendar. Otra falla. Y se acabó. Pero si no, es que no va a querer jugar nadie, tío, case. Es que nadie va a querer hacer case. Y me da pena, tío. Me da pena. La verdad. Entre que el meta está tan... Es que mira esto, tío. Es que mira esto, eh. Todo del mismo color, eh. Todo del mismo color. Qué barbaridad. Todo del mismo color. Mira, aquí uno diferente. Gente, qué barbaridad, tío. Qué barbaridad. Y es que es lo único que te puedo decir, sinceramente. En plan, haz otra season. Y ya está. Que borrón y cuento nueva. Una mini season para el 10-1-7 para... Yo qué sé. Son las únicas dos opciones que te puedo sugerir, sinceramente. Porque, hombre, es que he buffado a las clases en mucho lío. Es que no puedes buffar todas las clases, eh. Para la gente que está pensando... Bueno, Carlos, porque como el lock no se usa, buffa el lock. Y como el monje no se usa, buffa el monje. Es muy complicado buffar todas las clases. Mejor que nerfes las únicas que están muy por encima. Pero... Que... No sé. La season peligra, eh. Y las ganas de jugar de la gente van disminuyendo, eh. Van disminuyendo bastante, tío. No sé. Me... Me rayan. Mira que la season 1 estaba bien en tema de... Que te apetecía hacer case. Que te apetecía jugar. Que te apetecía sacar rank 1. Que te apetecía busear. Que podías jugar varias clases. Porque había varias diferencias de clases. Pero es que esta season horrible. Y lo del evocamiento es otro tema, eh. Lo del evocamiento es otro tema también. Que, bueno, que eso... Ya lo habla en su momento. Ya... Bueno, ya sé que hasta un vídeo hablando del tema y todo. Pero, bueno. Lo del aumento también es otra cosa, eh. Toda la gente que dice... ¡Ay, Dragonfly! ¡Qué expansión tan buena! Chicos, no os podéis quejar. Es que hemos metido en un parche una spec nueva. Esta expansión está de locos, ¿no? ¿Tú te crees que en dos meses puede meter una... No una spec nueva, sino un rol nuevo en el juego y esperar que esté balanced? Perdóname que te diga, pero es que eres un delusional que flipas. Si piensas que en dos meses poner un rol nuevo en el juego. Y no solo eso, sino no poder testearlo. Porque no se podía testear en Mythicast Plus el evocer aumento. No se podía. No había ronda de testeo constantes de Mythicast Plus como para tú poder testearlo en Mythicast Plus. ¿Tú de verdad esperabas que eso fuese a salir bien? ¿De verdad? Y te lo pintan como... No, chicos, Dragonfly. Mirad cuántos parches estamos sacando. Cuánto contenido. Cuando es que no tuvisteis tiempo de sacarlo en el launch. Y lo estáis sacando ahora a mitad. Y lo estáis camuflando como contenido nuevo. Tío, no me jodas. Que no soy tonto. No me como los mocos. Yo creo que aquí todos somos bastante cuerdos como para entender que esto no es sorpresa para mitad de parche. No. Este es que no lo tuvieron listo. Es que encima ni siquiera lo han podido testear bien, tío. Y nos sorprende que haya roto el juego tanto. Es que a mí no me sorprende que haya roto el juego. Si es que no se ha podido testear la clase, tío. Si es que la han sacado porque... Bueno, tienen que sacarla porque es que tiene cabezaria principios de expansión. Y diciéndolo, la vamos a meter ya porque si no sabemos cuándo meterla. Es que es normal, tío. Y tú espérate para el siguiente World First, ¿eh? Tú espérate para el siguiente World First. A ver qué pasa con el aumento, ¿eh? A ver qué pasa con el aumento, ¿eh? Pero... Uf, no vea. Lo de la Season, tío, es... Esta Season está siendo un cachondeo, la verdad. Está siendo un cachondeo, tío.